Gracias. 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 Muchas gracias. se lo planean y es bueno hablar de San Francisco, de los franciscanos en un día tan enseñado como es. Ahora, hablar de los franciscanos no es nada más porque estamos en un hermoso franciscano, sino que hablar de los franciscanos en la Nueva España es algo muy relevante porque fueron los primeros religiosos que llegaron a la iglesia, fueron los primeros religiosos que llegaron a la iglesia, fueron los primeros. Y esa es una de las cosas que tenemos que destacar. Sabemos que en 1519 Hernán Cortés llegó a las costas de Veracruz y desde ahí emprende todo un proyecto de avance hacia Tenochtitlán, que era el imperio más grande en ese momento, y para allá se se puede escoger, ¿sí? Los barcos o ya no hay esas cortes que los acompañan. Pero, pues esas cortes que venían como acompañantes, como guías espirituales de estos señores, de los conquistadores, que no venían a evangelizar, ¿sí? Los primeros que llegan a evangelizar son los franciscanos. Eso es una de las cosas por las cuales esto es relevante. Ahora, también, decirles que no soy historiadora como lo que voy a escuchar, y por eso mismo, a pesar de que voy a tener que hablar de algunos datos históricos, mi análisis de este tema va a ser más por el lado del problema cultural y el problema lingüístico, que se origina a partir de este evento, que conocemos como la familia. En este sentido, sí, no podemos hablar de la conquista bélica que la hubo, ¿sí? Sabemos que veníamos buscando brindades, buscando honores, que hubo vuelo a dar, y así lo sabemos, no lo voy a dar, pero no lo voy a hablar sencillamente desde, sino que luego lo voy a dar en ese nombre. en ambos aspectos son dos partes de la conquista cada uno tiene sus propios objetivos y sus propios medios ambas con violencia y dignidad ambas con violencia y dignidad pero vamos a centrar en el asunto del choque cultural específicamente y este choque cultural es muy importante porque hay que contar porque en esa época eran dos grupos si siempre hablábamos de esta metáfora de decir que esto de los mundos eran dos grupos diferentes ¿por qué? porque no sabían uno de la existencia del otro no compartían idiomas no compartían una historia no tenían una misma tradición ¿sí? fue un día sin precedar a Cristóbal Colón fue un día que vinieron por acá a estos señores con Cristóbal Colón que a los niños piensan que son las islas y que después se enfrentan con todo un continente enorme y un continente muy grande si hubiera sido solamente la tierra pues tenemos más que las iglesias exploramos nos sentamos y hay más que tenerla no hay problema el pueblo el pueblo es que se encuentra en todo un continente poblado con una multitud de pueblos que entre ellos también idiomas diferentes y todo incluso es muy curioso que Cristóbal Colón en sus viajes en sus viajes trae traductores ¿sí? España tenía toda una tradición de encontrarse con unos pueblos está a la escuela de traductores entonces ustedes traen traductores que saben hebreos de chino que saben algunas de estas cosas que se suponían que eran por las que se van a topar y por supuesto cuando se topa con esta gente acá en las islas cuando llegan las islas las islas de Caribe pues simplemente no se puede ver y porque les hablamos de los estudiadores medievales de cómo era ese ambiente pues tampoco se parece a lo que ellos están en el campo acá entonces eso sí tiene que aceptar muy bien eran dos mundos diferentes o sea llegan se topan se ven y simplemente se ven completamente con un nuevo otro como gente inmediatamente extraña ¿sí? eso es una de las cosas que hay que ver ahora ¿qué es lo que pasa? son dos mundos que se encuentran que no tienen posibilidad de comunicarse como un grupo parte de idiomas que ¿cómo le hacen? es decir que precisamente la película de la que vamos a compartir es de que se necesitan cuentos de comunicación y cuentos de acercamiento en estos dos mundos ¿sí? de entrada es lo que se necesita y estos cuentos van a empezar desde los primeros exploradores de que ven cosas y tratan de relación a las cosas que ellos ya no hacen ¿sí? y seguramente los indígenas se hicieron a los reciben vamos a platicar algunas de estas cosas más reales por supuesto bueno ya venimos hasta la que va a ser la voz española después y aquí entonces se mueren nosotros tenemos a la mayoría de la mayoría de la mayoría de la mayoría de la mayoría que creo que no me lo sabe justamente que es la Marina Maritza ¿sí? la Maritza y ella pregunta en la mayoría de la mayoría de la mayoría de la mayoría sabemos que ella es una edad como un punto de mujeres a las cosas y que en el momento donde llega a ver las cosas de la Cruz se topan con grupos de personas algunos de ellos son técnicos no se puede comunicarnos pues de que nada no se tiene en absoluto nada y destaca esta mujer para hablar de ellos ella destaca porque llega a una zona donde se habla lenguas mayas ella en esas zonas en la maya y ella se puede lanzarse también no podemos subir el papel de otro que me enviado aquí porque yo dos me enviado aquí que sería este que lo llamo de Aguilar pero que sería era una zona cuando empieza a caudar los españoles que andan viviendo por estas tierras por ahí cuando náufragos se abrieron mayos y cayeron en la transición de la náufragia este Gonzalo Guerrero y Gerardo de Aguilar son de los sobrevivientes de aquella el evento de ese náufragio y ambos vienen entre los mayas cuando a los vez llegan noticias pero de alguna manera de que hayan ido esos españoles pues ellos mandan llamar el que anduve es pero no que está que habla después de varios años de vivir entre los años por otra parte usted decía sube Gonzalo Guerrero Gonzalo Guerrero ya estaba casado con una indígena maya ya tenía una composición etcétera etcétera y él dice pues mira ya tengo rodadas grabadas mis oécticas ya estoy tapuado de ciertas maneras ya no necesitas metas ya dicen que les parezco espantilian y la misma cosa de Gonzalo Guerrero corre a Guerrero con la vida y la de que se en el mundo no entonces Guerrero puede ir a un reír con la mancha un gen metedores ambos pero 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 también dijimos ustedes cortez le dice a Gonzalo Guerrero Castellano Gonzalo Guerrero lo pasa a la mancha y se lo dice la mancha la mancha no pasa nada y se lo dice a los namos y de de los naros regresen a la mancha nada la mancha lo que aslaba en maria para que sucedió a Jerónimo de Milagro Jerónimo de Milagro a tener ese mensaje con cortes en castellano en todo eso sabemos que la negociación principal eran cuestiones bélicas ¿no? completamente cuestiones bélicas con que necesitaban ver cómo mandaban los prostituidos si podían denariarlos cómo podían explorar la de estos pueblos etc esa era la negociación principal que hicieron tanto Jerónimo de Milagro como Malinti en este caso ¿sí? hay momentos en que sí cuentan Marcones cuentan Hernández del Castillo que son los conquistadores que vienen con cortes que les dijeron que si hay un solo dios que no la nada de los suicidios etc y de la máxima comunidad de la viva hermana pero en ese caso yo no sé lo que no tengo muchas cosas de eso como lo vamos a hacer porque dice no les dije que le dije que yo no de Dios que que dios y que sus dioses son de pero pues la gente es que Jerónimo de la vez de este tiempo conoce esas nociones quien sabe que palabra de Alemania utilizaría para poderlo pasar al Maya y luego se pasa a Malinti que es indígena que por supuesto no ha sido planteizada no esas son nociones ajenas quien sabe como las pasó al lado y quien sabe como les llevó a los nadas y desde eso no entonces ahí hay un intermedición pero esos son como atizos que la misma religiosidad de los cristianos tenían al ver porque para eso era claro con todas las diferencias que eran sin más parientes de las posibilidades no eran cristianos ¿sí? y recuerden también es para que olvidado para esta gente la fúbrica verdadera religión era el cristianismo quien dijo verdadero Dios era Dios cristiano entonces ya ese punto fundamental y todo les parece un error y entonces había la necesidad de decirles algo acerca de sus erróneas creencias pero esta intermedia hacía para empezar con dos personajes ya después de que doña Marina aprendió algo de castellano seguía siendo una indígena al cual las emociones cristianas que hayan pudido serán hipnosis entonces vayan ustedes a saber cómo transmitían todo esto entonces ¿qué es lo que sucede? bueno lo que sucede es que hasta que ya en 19 en 1521 cae la llamada de luchilla que es cuando ya en forma se instalan los hispani en estas piedras ¿sí? todavía hay mucho temor porque los invijeras pues siguen haciendo sus cosas como les hacen y las hacen los hispani los son llanos les da mucho miedo sobre todo en la noche porque son demasiados idios y no los atacan un día los desvielos los matas no sólo los pocos españoles claro que habían sus aliados las antiecas y otras dos puros chilenas también ¿sí? pero Jesús tiene un poco a Hernán que escribe al rey Carlos V y no tiene que Marcos dice no no está muy bien entre vícticas están muy bien entre estas gentes lo único es que no son cristianos más religiosos y yo creo que con un poquito y rápido los cristianos nos sacamos de todos sus errores idolátricos y hay específicamente que mandes hacer donos de las opciones mexicanas franciscanos y domininos ¿por qué? porque en la época había un rastro grande tenemos en Europa las chanciones todo esto en la promoción que habla gotero en torno 1517 está explotando y había una análisis social generalizada por lo que decía anteriormente había muchos problemas entre la procedencia de los sacerdotes y entre esas reformas que se estaban realizando para mejorar la vicenteño del tierra pues estaban ciertas homeneras religiosas eran no pueden ser en otros que llevaban de la parte de la cristiana ¿sí? sabemos por ejemplo que en Euron usaban muchos sacerdotes que llevaban una ciudad de reyes de clínicos y en España en concreto ya hay formas de las ordenes religiosas y ya las religiosas llevan una niña más cristiana y dan más ejemplo cristiano fin entonces él dice bueno aquí apenas estamos tratando de establecer una ciudad española de españoles cristianos necesito buenos sacerdotes que relacen ejemplo de vida cristiana y que no van a terminarse de los ellos eso es lo que lo que dice el rey y en ese sentido el rey Carlos V el emperador Carlos V primero de España quinto de Alemania era de los Países Bajos en ese tiempo los Países Bajos eran parte de España y por matrimonios y alianzas y todos y entonces lo primero que hace es cantar oficialmente directamente a los tres frales flamencos en agosto de 1513 llegan el obrador de San Francisco de Llan estos sacerdotes son Juan Deja Chocan Deja o Cuate Deja de Luis Bayo Luis Sado Rojas de Abad Verá no sé si no si no si no es con doble uno no lo puede ver es Sado de Vento que ahora así lo estabiliza con la milita y Pierre Renato Pierre Renato Llegan estos tres que comentan evidentemente por el rey de hecho hay unas cartas donde parecen que el mismo Pedro Renato le decía no hay que ser valientes pero de un lado son valientes y son los que quieren en primer lugar a evangelizar ya de su propósito no tanto de conversar sino de aprender la conversación de los mujeres pero también imagínense tres en medio de aquella que se cuentan en el centro del valle de México son muy poquitos de ellos uno de los sacerdotes ya era mayor en el chino y muy pronto otro de ellos que acompaña a ustedes en su viaje a las iguelas y se mueren en ese viaje entonces el más serio de que llevan muchísimos años por acá haciendo mejor que precisamente perro delante y esto como era un cuadro de ciano para los comunes de la boca de el de la izquierda y a la derecha eran amigos que muchas veces los indígenas en sus códices o en rellados su puerta en el tiempo de cuando llegó perro delante a la fecha ¿por qué es importante que lo no le hagan es muy importante porque nunca se quiso negar por humildad fiscal como usted de izquierda pero fue el primero que empezó a enseñar a leer a escribir a doctrinar por supuesto fue de los primeros que empezó a estudiar los idiomas indígenas en este caso la lengua náhuatl o la lengua mexicana que se llamaban en ese momento si él fue un colegio de San José de los Naturales es de los primeros que ya empieza a repuntar niños indígenas para empezar la educación de estos niños en plan era educar a los niños y que estos niños fueran después a sus respectivos pueblos a carriquizar era un largo de muchos oficios hay que en su escuela hay otros oficios pintar cantelería zapatería sandería etcétera él tiene toda una escuela de interés lo hicieron lo hicieron lo hicieron lo hicieron en algún momento siempre rechazó nunca quiso ser lo mismo y también escribió una de las que han acabado el lengua mexicana y también escribió un catecismo de este tiempo los catecismo de este tiempo son los catecismo del grupo como el que salga a ver ahí a ver hablar sobre eso entonces él fundamenta la decisión entonces imagínense a ellos que ya eran en agosto de los catecismo de los catecismo y tienen que hacer esa labor de la de la porque no tienen interés no tienen obviamente la decisión de la y tienen que empezar a hablar con los catecismo de sus catecistas de hecho en 1524 el año de 1524 que eran los primeros 12 de alguna manera le decían ustedes que han hecho todo este tiempo de que no hay iglesias o no hay que no hay que han hecho y cuando les contesta nos hemos dedicado a la teoría de la teología que le dio un punto que le dio a San Agustín aquí se refería esa teología que le dio a San Agustín se refería a la de la mexicana de cita esto es algo que hay que tener en cuenta una de las cosas que pensaron en sus señores evangelizadores es que si querían tener ese pensado ellos tenían que hablar del idioma de los cienes para poder les enseñar la doctrina cristiana para poder de los cienes entonces les digo yo en mayo de 1924 menos de un año después que llegan nuestros cienes pues llegan los doce esta es una fotografía que nos están en los dos que está en la iglesia ahora que me da el libro en la marca yo sé que lo se ve ahí está la otra de muchas ideas aquí vamos a encontrar una película y ahí también es que vienen los doce con sus novios adentro entonces vamos a pasar a otras cosas que les voy a presentar a los doce son los doce ¿sí? ¿por qué los doce? porque inicialmente va a ser todo este evento simbólico que se vea muy agosto y no entonces estaban los doce ¿no? entonces ¿qué mejor que los primeros visioneros que se enviaran a estas tierras ya por un lugar grande que ya estaban que a veces no son islitas sino que es un lugar grande por su edad que parece que nunca se termina nunca tiene un espacio que ya es tierra típica pues se dice vamos a mandar a los doce a los doce esto es simbólico ¿por qué? porque después empiezan a venir los dos cada algo trae unidad de esas dos pero estos son los doce que vienen en el 524 son recibidos por Hernán Cortés en julio Hernán Cortés que era muy bueno para esto de la política y de las ceremonias y de las cosas simbólicas ya saben que se le hagan como estaba tenía mucho respeto tenía miedo si ustedes quieren y cuando llega los doce él llega y los recibe no a caballo sino que se baja se hica en el piso y son los alimentos de estos señores tan pobres que les imagínense el impacto también de los indígenas es decir el gran conquistador el que vino el mandamante aquí se higían entre estos dos era una manera de decirle ellos son los de respeto incluso yo ante ellos mi clima eso hacía la corte ellos también se dividen en cuatro lugares fundamentalmente los cuatro primeros que se sienten son en México Tezcoco Plastada y hueco cinco sí pero casi todas hubiera estudiado en Tezcoco pocas veces sí pasó a México pero ellos se hacen en Tezcoco en la mayor parte de su labor ellos se dividen en cuatro lugares México Tezcoco Plastada y hueco cinco pero también cuando llegan pues los hospedan allí fue una casa de alguien principal indígena que les dice que no salen y todavía no han podido restar obviamente hay gente que no se sienten y no saben a dónde llegaron de qué hay de cómo hablar ni nada saben que si no no tienen ni idea de nada entonces las gentes que los hospedan dicen que se les ocurra pero eran tan negativos y estaban tan convencidos de su visión organizadora que pronto se salen y empiezan a subir ellos que también imagínense el cruzado que podía ser en aquel momento de los templos indígenas estas estatuas de dioses indígenas y estos señores que se atreven a salir a ir a romperlas y ahí están quemando poesias y a estar haciendo ese tipo de cosas de mi de algo no es pasos nada obviamente también bueno para que las noches les daba mucho miedo porque los indígenas seguían juntándose en los cerros a cantar los 300 rituales con tapones y ese tipo de cosas y obviamente pues imagínense ustedes en ese momento en la noche no es eléctrica o porque allá están los tambores y los cantos un idioma que no conozcan entonces decían es el demógen ahora lo podemos estar aquí ya cantando el sol porque si nos viene bien así lo que pasa balada los indígenas estaban con sus impiedores de siempre pero pues estos todos los siguen antes no citavam no entonces vamos a los presento Francis Bueno, Martín de Valencia. Los dos se vienen dirigidos por Martín de Valencia. De hecho, en Martín de Valencia hay toda una biblioteca que escribió otros de los doce y que la que tiene designada es el libro quinto de la historia que se ha estudiado en el libro. Y ahí se cuenta casi desde su niñez, que era muy santo, tratando de las obras que tuvieron para poner a su sacerdote, para hacer ciertas cosas, la ganancia que tenía de la vida de Luis Sánchez, etcétera, etcétera. Y él, sobre todo en estas tierras, se dedica a la movilización. No aprende mucha lengua de los indígenas. ¿Por qué no haces tan lenguantes que nada? Eso es parte importante de la movilización. Si tú eres algo muy diferente a mí, y quiero comunicarme contigo, lo que necesito es que podamos tener un lenguante en cual entenderlos. Entonces, en la movilización es muy importante esas cosas que te hicieron totalmente para cambiar la comunicación. Por eso no lo haces tanto en el lenguaje. Entonces, Martín de Valencia no hay mucha lengua de los indígenas, pero sí se dedica mucho tiempo a tu aprendizaje. Enseñarlos a leer el latín, a leer y escribir. Y preparan a niños indígenas, que fueron los primeros que empezaron a reclutar los padres para poderles enseñar. Y para aprender de ella y su idioma también. Entonces, él preparaba a los niños indígenas para que dedicaran a su lugar. Y cuentan que pues él le decía al niño, les vas a decir esto en su lengua. Y él se ponía ahí un lado donde lo viera y se ponía a besar para que el niño dijera las cosas correctamente. Y los indígenas escuchaban y escucharan correctamente las cosas. Era cuando su fe, su optimismo, que incluso dice que esos niños, hay frases así, y esos niños no sólo predicaban lo que les decíamos sino que añadían mucho más. Yo les confiaría mucho y venía a los niños, pero ellos se lo decían con mucho orgullo. Porque efectivamente son niños pequeños, sobre todo hijos de mexicanas principales, a los cuales ellos empiezan a enseñar a los niños. Entonces, el supremacismo parece que fue el primer custodio de la custodia del Santo Evangelio, y a las tres provincias del Santo Evangelio. Y fue el primero que llegó a hacer juntas en que en Ciencias éticas precisamente para organizarse, repartir sus lugares y ver cómo van a proceder los programas de la evangelización. Esa es la relevancia de él. Martín de la Corunia, hay algunos aquí que vivieron poco tiempo, ¿eh? Vivieron poco tiempo o no se tienen muchos municipios de ellos. Por ejemplo, tenemos a Francisco de Suero, que simplemente nos dice que no supo mucho en la economía mexicana. No supo mucho, pero olvidaba de haber hecho su luchita y la vino por ahí, porque él devuelve hasta mil quinientos cincuenta y uno. Martín de Jesús es de la Corunia. Este es importante no solo porque sí ha aprendido algo del joven mexicano, sino que es el primero que partan de la evangelizadora de Choca. ¿Sí? Recuerden que estos señores estaban desatados, no más conquistaron todo el gallo de México, sino que empezaron de nuevo a explorar hacia occidente, hacia el norte y hacia el sur. Entonces, eh... Fray Martín de Jesús o Martín de la Corunia es el primero evangelizador de Choca. Tenemos últimas a Juan Suárez y a Juan de Pagos. Estos dos, ahora sí que pueblositos, acompañaron a Bájaro de Narváez en una expedición para evangelizar la florida y se murieron ya. Allá también tuvieron una vida muy breve en estas tierras. Llegamos a Antonio Monttelado Rodrigo. Él es famoso porque la cosa es su lado político, pero en 1529 se da a España y regresa con 20 religiosos. Entonces, 20 religiosos vienen ya muchos religiosos letrados, que van a ser los más famosos en el tema de la organización no hispana. Es cuando vienen los reyes de órganos para el reglamento de salud, un precochero, etc. Entonces, es muy importante por eso. Llegaríamos al más famoso de los dos, Fray Martín de Benavio, un poco de mí. Sí. Este sumario era, aparte de decir, bueno, mexicano. Él sí escribió sobre las autoridades de las imágenes. Tenemos su historia de los indios, pero también tenemos sus memoriales y cosas de la Nueva España. Donde hablaba un poco, tanto de las artigüeras de los simios, como de la labor organizadora, como de cosas naturales. Hay algo que llevaba mucho la atención de los volcanes y los ríos y todo eso. Fue fundador de Puebla, como de los otros futuros de Puebla, al principio de Benavente. Por eso fue inútil y fue un gran organizador. Todos los futuros de las casas. Que somos poca cosa después decimos en todo lo que se hagan bien los rVPN de las casas y este.. Y es de los primeros que nos da, o de los primeros que nos dan audicios de los accidentes sobre el gran paciente del mundo para όly porque engaños y momentáceses temas. Pero es muy interesante porque es muy ilustrativa ¿De qué les pasaba con la cabeza a estos señores cuando llegan a un hogar con gente extraña, sin saber el idioma, sin conocer el territorio, sin saber a qué es lo que es bonito y empezar todo ahora en la mesa? Es uno de los primeros que se salió de sus ídolos, pero también es uno de los primeros que empieza a apuntar cómo somos indígenas. Y también, a lo largo de uno, porque fue el último de los dos que murió, el muere en 1561, sí, también cambia de parecer, y lo que a él le parecía en un momento que era, por ejemplo, les decíamos, los indígenas son borrachos, se borrachan mucho, y en la segunda parte de su obra le decían, yo creí que los borrachos conocían su supermercimiento. En su momento, antes de la conquista, ellos no decían que el muere empezado de la boca, se hicieron borrachos, porque les destruyen sus cosas, los quieren cambiar, etc., etc., no hay toda una explicación. Pero él cambia mucho de parecer conforme va a ir, conciendos los hijos. Esto es importante porque, esta larga y viva, el futuro federal, el futuro de la colonia, nos hace estancia al marzo del primer encuentro, y todo lo que sucede, cómo se va construyendo un espacio común entre los visioneros y los indígenas para que los 70, y para que los 70. En ese sentido, la obra de la humanidad es pública. Hay otros visioneros, y después también, nos dan noticias de los indígenas, nos dicen, nos hablan de cómo se hizo la organización, todas esas cosas. Pero él fue el primero, ¿sí? Y él fue el primero, ¿sí? Y él fue el primero, nadie se lo quita, todos los que escribió, y después ya, porque ya en los anteriores visioneros ya les habían contado cómo estaba el asunto, y cómo todavía ha generado el hogar, ellos ya han dicho que no se asustenar, cómo hacer, 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 cómo hacer. Cuando vivían, cómo hacer eso. Entonces, este es un... Su testimonio es muy, muy relevante. Tenemos más, 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 más. Esto es bien interesante porque, no sólo fue uno de los que se convirtió en el lengua mexicana, sino que se dice que se ve que escribió muchos telomones en el lengua mexicana, y se les dejaba escritos a los sitios, en los lugares alejados, para que no estuvieran en el lengua mexicano y se les dejaba para que no le llegaran. ¿Sí? Es muy interesante porque ya más adelante se van a estar dejando en que los indígenas tienen escritos religiosos cristianos en agua, y están mal escritos, y los reescriben y les ponen y les quitan cosas, y que a la mejor traen energía, se les van a preguntar, y los van a llamar. ¿Sí? Entonces, se me ocurrió un momento, a las personas que ustedes dicen, ay, que pueden pasear serbones, y se les dejaba para que no le llegaran, ya que no hubieran muchos sacerdotes, 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 y pues en estos momentos, en el año 1970, en el año 1972, se les empiezan a reunir todos los últimos años. Pero también, que vean hasta donde llegan las ganas de estos señores, no sólo de tequizarse, pero de darles los indígenas, pero esos son los elementos que requieren, para que no sea una nueva vida. Porque hacerse entusiasmo es que pensar en la nueva vida. ¿Sí? Eso es lo que quiero destacar independientemente de los indígenas, y le perdían nada a sus espíritus, y quien sea que no se acuerda. ¿No? Tenemos también a Florencia de la Salida. Sí, pero se dice que fue el que mejor supo la lengua mexicana, y también que él, permítame, Francisco Jiménez, fue el primero que hizo vocabulario de la lengua mexicana, Francisco Jiménez, fue el primero que hizo vocabulario de la lengua mexicana, fue el primero que intentó escribir un arte de la lengua mexicana, la gramática de la lengua mexicana. No los tenemos estos escritos, hay autores posteriores donde toman. ¿Sí? Y ellos se pueden analizar con todo esto. También tenemos a Juan de Rivas, que también fue predicador, y también escribió muchos armonos y obras de lenguas de indios, historias de santos, de catecismos, etc. Entonces también miran, esto lo está escribiendo. El primero, textos religiosos y las lenguas y las religiones, y se han hecho tanto en el aprendizaje que tuvieron, de las cosas en el sumo de sus ganas de favorecer, acercar ese mensaje cristiano a algo que era completamente distinto. Tenemos este, a través de Córdoba, también aprendió la lengua mexicana, también hizo nuevos escritos. Casi todos los escritos que estos señores han perdido, excepto la biografía del arte de Valencia, y la obra de la lengua. Sabemos que existieron muchos estudiantes, incluso alguno de ellos es Francisco Jiménez, y en toda la vida le tocó revisar cosas que se escribían en lengua mexicana para poder ser utilizadas en la organización. Entonces, estos son los dos escritos, básicamente, solamente un par de ellos se mueren muy pronto, y hacen toda esta labor. Pero ahora, después de presentarnos, pues sé que no se vean como tan mejor las soluciones. Este es un grabado de la familia Iglesias Mica, que es un traidorismo de Medieta, que es que me tocó a los ochentas del siglo XVI, y está ahí, no sé, porque ahí ponen todas las actividades que hacen estos religiosos. Entonces, imagínense ustedes, la próxima semana que los dos se ven, apóstoles franciscanos, tenían que confesar, adotrinar, aprender la lengua mexicana, o lo tengo así que, es posible que aprendan todo mi masaje, etc. Tenían que confesar de que fueran parómatos y que se casaran con el juez. Esa es una de las cosas difíciles. ¿Sí? Esa es una de las cosas difíciles. Tenían que analizarlos, también. Recordemos que las formas de escritura eran hijas que serán como tan difíciles. Entonces, para analizarnos, enseñarles sobre la profesión, enseñarles a ahogar, enseñarles la cultura cristiana, hacerles que acudieran a los oficios de iglesia, o sea, que acudieran a las exposiciones. Aparte, todos, a que te ayuden a hacer los cobertos, a hacer las clases de trae, a que cultiven la tierra y fueran los trabajos para que pudieran los bienes. O sea, imagínense el trabajo que tenían estas personas. Entonces, sí, son visionarios, pero no hicieron muchísimas cosas. Muchos años de que hicieron obras como hacer agregulos, por ejemplo, que no hicieron cosas de calle, hacer capillas, hacer casas, ¿no? Y les decía, que ellos son franciscanos, los dos, y todos los que planearon la ciudad de Puebla para allá como ciudades españolas. ¿Sí? Entonces, era un trabajo que tenían estos señores y, además, aprenderon la lengua, escribiron las nuevas organizaciones, prepararon los intérpretes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un trabajo que tenía. Y, por parte, lo vas a jugar. Esto va a ser un contexto de diferencia lingüística. ¿Y por eso lingüística por qué? Los tres padres franceses son negros, y a la parte de la economía. ¿Sí? Los dos franciscanos casi todos eran de la zona de Castilla y Gloria, la lengua de Castilla. ¿Sí? La mayoría de ellos. y después, todos somos educados en la vida. ¿Sí? Todos somos educados en la vida. Y, obviamente, ya estuvieron muchos otros misioneros, pero hay misioneros de aquellos que suben igual a la de Castilla, que ven, 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 el surio pasado el surio también, af originario. ¿Sí? Entonces, imagínense, toda esta polaridía de los heavens. Ya de por qué México subsuelves, que se educan en latín y que tienen preparación en latín, en la gráfica latina y en el vectorio de medicios saben hacer sabrán hacer discursos, etc. Ahora, son los idiomas indígenas que para empezar no tienen una publicación actualética las cosas de los indígenas eran muy córdices, estamos en las lugares de México que son córdices estos dibujitos acá pero no son más escrituras en todo el mundo los libros por ejemplo tienen una forma de escribir con unos libros ayudados y de eso quiero verlo dicen que los libros también no pero ustedes saben que hay que escribir con la gráfica latina una de las cosas que los libros hacen para poner estos signos es ponerlos en disposición a la vez pero no existían en los mismos sonidos en las mismas negociaciones que la gente les cuesta con colores ¿sí? simplemente y eso es así como alegre y tal nadie no contiene la época no tiene la época ¿cómo le dice San Francisco? ¿sí? ¿saben cómo le dicen? ¡Fanquista! y la época y la época cuesta por poner los dos escrituras en la nueva que está aplanada en el sonido de él y a los escrituras con un descuestazo de los escrituras incluso esto es muy claro porque las escuelas enseñaron el dios un silopozi y más o menos lo podemos pronunciar con la batalla que nos decimos un macro que es un silopozi a un chilomo un chilomo con un policía con un test que se va a estar registrando entonces imagínense también y eso fue en el mapa porque tenía menos sonidos que el alfabeto latino al mayo tenía más sonidos y no les quedan contadas los escritos o tobies y mazarras etcétera entonces también la composición sintática ¿sí? la lengua latina tiene sus reglas gramaticales en frases y en la lengua en agua está la palabra fácil y la lengua latina resulta que una parte es el verbo la otra parte es el sustantivo y hay maneras de composición entonces hay palabras latísimas y es todo una frase ¿sí? si se la dicen así si lo retrascribí en el alfabeto así ¿dónde empieza con el término de la palabra? ¿sí? eso es es difícil y por supuesto pues el agua por la cantidad de las grandes pues es la primera sonera que llega la importancia del gobierno mexicano en ese tiempo pues es usado como lo explico acá ¿sí? son la propiedad de la primera lengua que se aprende que se estudia la mayor parte de los textos visionarios lenguas antigenas que están lenguas pero eso tiene que enfrentar a muchísimos otros idiomas una ventaja también es que el autor de la lengua azteca que lo viajan a ciertos lugares por lo menos se encuentran en lengua entonces es un pacífico habla acerca del camino pero también se encuentran por los tan poderosos tan poderosos que el gobierno tiene que aprender a la lengua a mí si en la lengua hay situaciones que yo he comunicado antes de hace momentos que predicaban simultáneamente dos o más en los intérpretes ¿sí? yo no no sé eso no pero bueno ¿cuánto de qué lugar lo desea? entonces vean esa referencia científica para decir si conocimos al la 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 ¿cómo lo 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 que no es mucho esposo o sea piensen cuando ustedes trajeron nosotros que somos la la espana y un extranjero una verdad perdón dos la verdad es un grito ¿no? uno es un otro quiere hablar de espaguetos en algo y siempre posible puede ocasionar a cierta gracia incluso ciertos sergan culturales pues es porque así se puede no es algo mal y no lo es también que acentuar para que yo de los estudios una diferencia cultural no nada nada más cuando hablamos de creencia cultural estoy hablando de las religiones y fracas con promisiones la promisión cristiana está muy acostumbrada siempre no hay no solo un Dios verdadero todo fue creación de Dios hay una concepción de la historia lineal es un inicio con la creación está la caída empieza la historia llega el juicio final y se acaba pero es una línea continua y hay lugares de la ruta cuando te mueras te vas al cielo cuando te vayas al cielo cuando te vayas al pueblo y el lugar a donde te vas es decir que te mueras pues es decir que te vayas contada donde estaría eso es muy muy natural pero ahora no hay promisión nada no hay nada porque es que te vas con esto y obviamente entre diferentes pueblos indígenas hay cosas diferentes es un control de las fuerzas divinas si lugares es divinas cuando los contraes se alterna hay difícil pues está muy grabando para nosotros leer algunas especialistas sobre las individuales indígenas porque lo que dicen es que se llamaba la respuesta forma pero luego se llamaba la respuesta forma que tiene su pato femenina y su pato masculina también ¿no? está abogado y desigual y eso es muy difícil eso tiene que ver con la idea de eso muy particular son divinos que no son completamente buenos o sucesivamente malos sino de tiempo entre momentos tienen una faceta buena y una mala y en un momento son buenos y los humanos o en ciertos aspectos se sumen en el principio de los demás o en el mundo entonces es algo que no se entiende con los dioses que es para ser la misión cristiana hay una concepción pediástica del invierno también entre los cinco soles de todo etc etc y sobre todo los lugares están determinados por la manera que mueres si mueres ahogado por ejemplo si mueres por una que tenga que ver con agua te vas a la luna si mueres el parto las mujeres o el hierro los hombres que se van a hacer que eso es una especie de paraíso si mueres es que demorca una luz de paz al mitra que se lo trabaja después como el infierno entonces vea ¿cómo vamos a hacer contaminar esas dos cosas en un más otro mundo para que nos podamos entender imagínense nada más ustedes a los ustedes diciendo a los indígenas que existen porque no ha base de la indígena para ellos se pinta de la infierna y entonces le dicen a la indígena queriendo lo asustan si te puedes tomar base de la indígena y pues ¿qué indígena que lo decir no? pues si no 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 operar y entonces aquí también hay que tener en cuenta que esta construcción de un espacio compartido ¿no? con negociación pues empieza con la idea que tenemos en todos en el otro ¿si? desde ahí empieza entonces enfrentan estos dos ¿y qué me parece el otro? entonces obviamente es un pedazo de un polis de prehispánico pues imagínense los padres dicen que es el café o sí son cosas de comunidades pues obviamente el trabajo es muy claro si hay un bravado porque está ahí uno de estos personajes se está atravesando cosas por la lengua o las orejas y por el miembro viril que era una especie de ritual salvieto que tenían también los tragos que contían también de ciertas cosas y pues dicen que es demoniático entonces imagínense que viene esto de los tragos así como habían aquellos tabones que ellos están en simples para hacerse temónio pues ven pues dicen ya está mucho tiempo entonces hay frayas que luchan de menos y dicen ya no todo era demoniático pero hubiera nuestro hijo saca mucha información que no sirve pero nada pues es tardeos tardes minutos o sea que no hay dudar ¿no? hay cosas cosas y aparte es que se adoran a los objetos entonces el hecho no hay esos objetos ahí que son unas que van a estar en los templos se la adoran a esos objetos ¿sí? y entonces cuando estas cosas no solamente las de con la niacas sino que también empiezan construir datos a partir de lo que les o de los espíritus ¿sí? obviamente de noche de mañana no lo entendieron los indígenas ¿sí? hubo muchos traspíes todo esto muchas equivocaciones por lo mismo de la diferencia lingüística y pues quién sabe qué cosas nos dieron los indígenas que estas cosas que les decía yo antes estas cosas en relatos horarios que pudieron haber escuchadores indígenas pues se invitaron en historias que cuentan los raíles a lo que ellos entendieron esta es una parte de los preciosos que se ha sido lo que en Tlaxcala que son los pronósticos de la llegada de los españoles varios de los franciscanos y sobre todo hijo de conquistador niños camaro digo niños camaro en Tlaxcala recogen estos relatos en el museo del templo mayor están ahí en un sabón estos relatos recogen unos relatos que van a ustedes a saber que les contaban los indígenas y los franciscanos nos dicen que ya Dios les había dado muchas señales a los indígenas muchos años antes de que se van a acabar con tanta idolatría con tanta maldad que van a conocer el mundo como los angeles que van se van a destruir etcétera y por ejemplo aquí no se llora de abuelo hay una prehispánica ahí está con brazos levantados la lucha por espejo ese es otro de los de los pronósticos que se tenían y hay una lucha por espejo y en el espejo se pueden ver unas montañas sin antes en el mar o sea cosas así y hay otros personajes que no las deben analizar se dice salón también analizar pero también estos caballos que caballaban desde el mar llegaban y destruían César es todo un álbum impresionante precioso a nuestro autoralmente pero la gente dice o sea pues se empieza a tenerse comunicando y vaya ustedes a ver qué les decían ellos y los jueves esto era la pretencia y eso es lo que le quise también sí malo pues quién sabe pero lo que lo podían hacer sí cuando no hablamos bien un tiempo cuando no nos hacemos un tiempo un álbum es como qué dijo pues lo que yo le entendí es que ahora no sabes esto que eso es lo que se registra sí que ya son intentos de acercarse y acercarse una comunicación y les decían eso es lo primero y una de las cosas que hicieron los padres pues fue estar sanando noticias de todo esto observando a los indígenas tratando de registrar qué costumbres tenían qué creencias tenían lo que había rosas etcétera pero también la martesana entonces la primera de la martesana que no fue así es que los enseñaban a permitir oraciones en la vida sí oraciones y una de las herramientas chistosas que hoy aquí es una especie de traducción fóquera a que se refiere a que ellos sabían se dan cuenta que ellos se escriben registran las cosas por dibujitos y entonces dicen ellos ah pues yo le dije que a una cosa como la mamita le decía pati y para señores del padre nuestro se les ponía la mamita y le decía que en lugar de que le dijera pati le dijeran pati y luego tenía una con la tuna sí la palabra es una de las cifras la tuna en agua se dice entonces si se ponía una tuna como tuna le quito una tuna que le decían el nosh y entonces yo les ponía una tuna y les obligaba a que le decían el nosh y le dijeran el nosh los pati el nosh y así se iba muy éxico y etc en la registro que le dijeron que en este momento pasaban de estas dos primeras pero el nosh todavía muy claro sea algo que los indígenas sabían cantar oraciones en latín pero los franciscanos estaban que maravilloso miren ven cantan las oraciones y él reza no se escucha muestra de fe pero también dicen bueno no tienen lo que dicen ¿no? entonces todo lo que no es estudioso para todos los seres claro otra de las cosas que hacen normales otra de las cosas que hacen es las enseñas que entonces es también un famoso eso de que se ponían y apuntaban a lo largo para decir que había un dios que nos cuidaba de guardo bajo para decir que había un infierno etc también decían que no era un punto pero tampoco era una manera de ponerla y atender entonces con señas vayan a saber cuántas señas se hacían y qué se tenían ahí y las muestras también con dibujos es una parte de una decisión que es teriana precisamente el padre nuestro picado en un punto nos está diciendo una parte del padre nuestro si yo no he estudiado esto pero si se trae unas muestras es que son de una decisión de seriana y es una utilización con los puntos tiene que ver con este tipo de dibujos que son muy indígenas pero ya con temas y ciertos conmigo totalmente cristianos entonces otra vez estábamos hablando de crear un espacio común ni son totalmente indígenas ni son totalmente cristianos ya están recientemente aquí una mensaje de eventos que ven un poco ¿no? al instante la extra se ve que se viabilita la historia de 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 la historia entonces todas las cosas es así pero también también no se habla de la historia de la historia de la historia de las pinturas de los un hito y en los momentos las pinturas no le dan nada de la nueva incumente de la historia por ejemplo de la historia recorrión para mejorar un descanso de la historia y eso es bueno seran para que acerir eso pues tiene compañeras que tenían para acercarse y en un periodo esto es muy divertido y entonces decía que los trabajadores que han impugnado estos pecados de manos que les decían he hecho esto, no es esto ya está sintiendo a mí que más realmente están confesando no han quedado con el profundo entonces no somos los que nos vamos a impugnarnos en que el centro es pecado hay sido de todas las naciones de todos y por un punto hay un interés de culturas en sus competes hay de ahí que va a ocurrir mil y a quienes competen bueno, por algo que vamos a escuchar este es el que en un momento ya toman peces los niños se dan respaldo y ahí está el que ya toman y ahí lo está diciendo sí, ya están muy elevadas porque es una capilla abierta pero es una capilla sin interés porque de otro lado están contando la creación y de otro lado están contando la televisión universal entonces vean como la representación de los temas mímicos servían para vivir cuando toda Dios se tiene esa posibilidad en la lingüística que se tiene y bueno vuelve a los dos sí todo lo que ha sido para que realmente decimos que eran que estos primeros dos eran los primeros que se enfrentaron sin nada a hacer esta lucha ya los demás que no fuera de la vida y los deslancaban ya les podían enseñar unas gracias y ya les podían dar unos servicios y entonces una de las historias que están registradas es que los franciscanos que analicen que tienen sus cinco cuadros lo que es no solamente que manda a todos los para los indígenas que lleguen a sus niños para que sean alboros con los padres sino que también preparan con los gritos entonces los franciscanos y los sabros y los jefes indígenas de otro lado no es un fin precisamente de las hijas los sueños tienen que decir que vienen a tal vez la buena nueva y que les deben enseñar el verdadero de Dios y que les van a sacar de sus sonores y robando y graves o miles esas mentiras del memorio que se hace pasar por Dios y los cielos etc. ¿si? eso es el 524 lo que nosotros conocemos de este pueblo que hoy es una gracia que regresa a Satan 40 años después hay que saber que Salmón llega en el 529 o sea 5 años después de la llegada de los 12 de los que se supone que se hicieron a la fábrica con los indígenas ¿no? entonces Salmón llega 4 años después y dice que hay algunos papeles ahí como borró desde lo que se habló pero no es hasta 40 años después cuando ya se tienen alumnos del colegio de Santa Cruz el Platero que es un colegio hecho para indígenas donde ya les enseñaron aquí ya los educaron la doctrina cristiana ya saben ellos muchas cosas de la fe cuando esos dos profeces de San Juan los pueden poner en limpio los pueden poner en limpio y sacar esa excepción desafortunadamente esto lo permite a mucha gente de esos colombios elaborados por Saúl en 1564 y solamente conocemos la primera parte como con 14 capítulos está perdida por más de la vida más perdida con nuestra identidad y bueno él ya dice que hace esta reconstrucción con esos burrojes en el colegio del Platerojo da las nombres de los indígenas que le auxiliaran mayormente que son Antonio Mariliano vecino de Santa Cruz Alco Alonso Benjerano vecino de Cogentan Martín Pazúita del Platerojo y la gente de Martín Pazúita también del Platerojo más cuatro viejos muy pláticos tanto así lo dices me encanta la clase más cuatro viejos muy pláticos que se habían visto en las antigüedades de los signos y de las propiedades de la lengua mexicana y evidentemente pues hay gente que les ayudó con como el manuscrito etcétera sí ese momento de allá es traer permanecer pasamientos hay cuatro de la de esa bebé esa que y aquí trabajando con los indígenas quiero destacar esto si bien esta diferencia es el papel de intermediarios de los frailes y de la problemática que tuvieron para construir este espacio común para poder entender con los indígenas los indígenas tuvieron que tener mucho en esta construcción de este espacio porque al final de pronto los frailes tuvieron que aprender la lengua mexicana de los indígenas estudiando niños y en muchas palabras donde ellos dicen mis discípulos no hubieran podido salir a la luz sino que se le dijeron a lo largo de su tan importante tenemos tantos apellidos algunas violadías que los tuvimos que están de los indígenas que eran los que mayor valen a los indígenas nos aclaraban los vocales adecuados también ellos los protegían entonces muchas obras hechas por los naziscanos sobre todo en lenguas indígenas aunque tienen por la autoría de la naziscaña muy importante los indígenas preguntamos una vez en su bólogo a la sanidad de la mexicana él menciona con unos 10 indígenas y dice con qué grandes trabajaron y en qué obras y qué tipo de trabajo hacían ¿qué tipo de trabajo hacían? colección escritura composición relación muchos indígenas también hicieron distintos latinos hay un parqueo pasado que escribió las cartas en latina al rey para pedirle por sus servicios a la organización entonces este espacio de intermediación sí lo hace muy bien primero que los naziscanos pero permiten tener trabajos indígenas desafortunadamente los 35 quedan en el domingo ¿no? si no fuera preocupación más que también los indígenas participan sabiendo que con todas sus letras hablamos en el chamangar me ayudaron a componer esto a los cuatro veículos pláticos pero la mejora sobre una cosa se dice que estuvieron en este dinero por 1524 imagínense a tres años 1521 va a llegar a la noche en plan en 1524 y hace tarde de algo y un discurso de haber en cierto momento me dijo a mí la mía nunca por eso nunca me se quiere y también tenemos la otra pregunta ¿habría un aquí en 1524 un inter capaz de poner temas tan complicados tan confueltos de la doctrina cristiana en lengua mexicana cuando no hay nacionales no hay nacionales los importantes que conocemos son María y Doña Marina dijeron que hablaban de los puentes en ese momento sí por supuesto algunos castellanos que en el trato con nosotros aprendieron lo suficiente como para hacer negocios y lograr ser cristianos agregar un problema no hay y de hecho si ustedes se realizan alguna vez este coloquio de los 12 van a encontrar unas cosas tan tan específicas que es imposible que en 1524 las hubiera ser entonces si hablamos específicamente de traducción se sentaron ahí imagínense a los dos se sentaron todos principales indígenas a hablar cuando ni siquiera hablan el mismo idioma y les empiezan a hablar de un hermano el papa el papa es el que está en el marzo dios no sé qué tenemos un poderoso que se llama Carlos y no sé qué tenemos un libro que se llama la libia es el jubilado de los jantos caídos de la tradición del chifé del triunfo universal imagínense todos en ese momento si tenemos que preguntarnos traducción bien y sin bien cuando no nos 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 explica por qué en hay un intercambio original si hay un intercambio original quien sabe por qué es diferente de un intercambio original porque incluso en la época había varias versiones de la vida había varias comunidades de la vida la misma policía como ahora la tenemos en la iglesia católica va a la manera de concedido del reto que termina en 1563 entonces el último es en cuanto todavía hablaba de la biblia que era hablar de distintas versiones y compilaciones de los típicos todavía no habían dicho que es la son si también porque había muchos vecinos de santos confesionarios etc etc que nos fueron así como de base para hablar con estas gentes quien sabe el texto original quien sabe en idioma metal ya hablábamos de esta inconmensurabilidad entre los idiomas y entre las 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 culturas entonces este como traducían pecado como traducían el pie como les daba entender el se era criminal etc y obviamente es fundamental los textos excelentes no se trataba nada más de que los indígenas supieran que había un dios y una línea etc 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 nada de que se consiguieron tenían que persuadernos para que los indígenas dijera si si es cierto mis dioses son demonios y tu dioses el pero bueno ya creo que nada un dios o sea hay que cambiaran de forma de vida si pero esto es conversión entonces todo eso está muy difícil nada más sí como un avance de los productos de 1524 en la primera parte de la versión está llamando el área de educación digamos que es entre los rares que le han de simple que saque y en la parte derecha es una tradición muy íntegra de la muerte hermana sí 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 tenemos que acercar acá como que hicieron decimos dos que hay un de la de la la de la 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 del punto vuelo del cielo de las superficies de la Tierra que en el lugar que le hizo los cielos, la tierra y la tierra y las muertes muertos ¿por qué? porque parte de esta construcción de un espacio común conlleva y la necesidad de comunicarse conlleva también a construir un lenguaje común para entendernos una cosa común significa que tengo que poner cosas mías pero tengo que recordar las historias si yo soy la que quiero decir cosas, necesito buscar formas familiares de mí es para mí a partir de las cuales puedes entender y es así entonces esto es así como ganas y por eso lo que vamos a hacer ¿sí? por supuesto hay ejemplos me gustan muchos ejemplos porque no va a dar un futuro de la organización de servicios ¿bien? y entonces podemos ver las equipas distintas crónicas y distintos temas que discuten necesitan otras que dan etcétera que hablan de la palabra teo o teo ¿sí? es Dios en agua pero si un momento se ha cuidado a otras a tus testimonios pues resulta que Dios teo dice muchas cosas desde un muerto teo es un ciudadano eso significa que ya está muerto hasta entonces te va a dar bien o en mal y que por ejemplo está en contra un distinto niño pero yo que son muchachos contra eso ¿sí? a veces lo que hacen en el futuro yo tengo puestos también para la divina ¿sí? libro divino teatro divino etcétera entonces ahí esa palabra es fundamental muchos se ojalá por poner teo con otros impuestos para cuidar la reina de Dios cristiano otros lo humillan y ponen Dios encontrando las dos formas hablar de Dios como Dios Dios quismás ¿no lo sé? ¿sí? teo Dios leo pero de Dios teo la cual la cual era la persona principal que lleva la matrata entonces teo la cual era para Dios la idea de que es una divina pero principal ¿sí? y lo decía tú eres un Dios con esto se explican cosas como que se cuelga que hay los pobres indígenas y indígenas se asustan un tanto con los españoles que traían armas y de estas y que ellos eran Dioses a mí se me hace que ellos eran todos ¿sí? pero los pobres hay muchas historias en sobre esto ¿sí? y obviamente en los institutos adicionales que les dieron un poquito de los vamos a encontrar que al Dios cristiano le dicen merito verdaderos dios pero también se van a encontrar en nombre de divinares navas ¿sí? y para no y para no déjame saco bien y para no por ser una dieta era uno de los hombres del eso y ser un perraquino de común era de sacricotra y para lo bueno lo hicieron mucho para decir expresar la idea de un Dios creado si la traducción literaria es aquello que significa si tenemos Teyokojani inventó esta idea del creador de Dios Teyokojani era una de las cosas denominada acometeo y a ser una suerte se no piensa que es el cuadro si no por la regresión es bien publicada porque algunos estudiosos lo han puesto como que ya es una noción muy abstracta con la cual es más difícil confundir o atribuirse a un determinado medio de su persona y permitirá que se comunicar desde el pie del punto originalmente del hecho del comitéo sí pero ya es así es una noción un poquito más más clara igual tenemos Yohalía y Jekka que también es un nombre de mis cantitoca se le dio en unas fuentes y en el fuente en otras y lo usaban para hablar de Dios cristiano como que presenta si ustedes en un día que pudieron realizar los productos en 1924 van encontrando que un Dios cristiano le da estos hombres y otros más entonces imagínse también ya ven que los indígenas adoran otras cosas se fijan como las llaman cuando aprenden algo de idioma como que dicen ay ya como que este nombre más lenguaje si les suena a Dios creado y entonces lo voy a usar para nombrar a los cristiano se fijan adiós cristiano de hecho en los con que se ponía más como 8 o 10 de la que hablaban y dicen ya no eso que salvo a si o sea tú que salvo no se tan de el juano yo como que la 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 cristianos, que se corrigen mucho, etcétera, y lo que pasa es que vemos que los dos que se siguen usando mucho para referirse a los cristianos cristianos, todavía no se corrigen siempre, es Ipademoguano y Teotihuacán, son los que más se usan, los demás cañan en Jesús. Bueno, vean ustedes las traducciones de estas y las que se vengan a ayudar. Dadón de la vida, es Ipademoguano, dueño del satiriculto, y dueño del satiriculto, y dueño del satiriculto, y dueño del satiriculto, y dueño del satiriculto de la tierra que inventó a los hombres de Chococháñi, etcétera, ¿sí?, el mismo aporte de la iglesia que terminaba. Entonces, eso es que más o menos, yo siempre preguntaba, cuando yo empecé a tratar estas cosas, ¿por qué si ellos se daban a ver como si estaban estudiando las cosas de Dios? Si los cristianos sabían que estos eran hombres de los dioses, ¿por qué no a pesar de eso los usaron para deshidratar a los cristianos? A mí se me está en cuenta de que es como lo que es el que quiero ver en la traducción a los psicólogos. O como así, hace la salud. Ahora, ¿qué es lo que me dice? En la traducción, por ejemplo, si hay muchas áreas de mi Padre Mocuán, que es una divinidad que crea, y si yo les voy a hablar de los creados, pues va a ser más fácil entender mi mensaje, el ángel, si les hablo entendido el Padre Mocuán, a que si les toca ir a la palabra en medio de los discursos, se acaba con una palabra creado, lo hace simplemente una palabra. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esta construcción de espacios comunes, de acercamiento, de comunicación, tiene que llegar forzosamente a elementos de ambas comunidades, elementos de ambos lenguajes, porque si no, no hay comunicación, hay un monólogo de yo digo, yo digo, yo digo, yo digo, y el otro dirá sin saber qué dice, ¿no? Esa es una cosa que hay que destacar, y por otro lado, pues también hay lugar a que superviven muchas cosas a estas maneras. De acuerdo a lo que pasa, si vinieron con ganas de destruir una religiosidad indígena, no lo logran. Sabemos que todavía se previenen muchas cosas indígenas, pero también se están revueltas con muchas cosas cristianas. Es por eso. Porque así como se crean espacios donde los dos puedan comunicarse, también se crean nuevas identidades y nuevos idiomas. Entonces, es muy diferente, es un texto que se diga, pues está listo cristianismo, a un texto que se diga, náhuatl, de iglesia. Es de la serie náhuatl, de iglesia. Donde ya el mensaje que se quiere transmitir es otro, pero donde también se están contando muchas cosas cristianas. Y ahora sí piense que la idolatría de las herencias cristianas continuará fuertes suelos. Entonces, ¿sí? Por eso, como decía la Bolivia, nuestro famoso doce apóstoles, uno de los doce apóstoles, como tenían cien dioses, querían tener cien triunfos. Sí, sí, sí eran cristianos, pero no abandonaron a todos los demás. Y es porque, a veces por una religión, a veces por necesidades como esta, pero yo digo que no es por necesidad. Es una necesidad de tomar alimentos de algo para crear un espacio común donde se pueden entender. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias. y en este análisis se invita varios aspectos sobre la historia sino la turística la cultura en fin los días aquí pero cuando se ha realizado la participación de nuestros cultos principales que son los asistentes hoy por si desean hacer alguna pregunta consultar algo a la doctora digamos que aprovechar y después si está con nosotros ¿han sufrido alguna pregunta? bueno yo en la cuestión iconográfica ustedes nos escuchaban muy bien las diferentes de los franciscanos con la cultura prehistórica la antigua casa originalmente la casa que ustedes no saben ustedes van con una tierra en el piezo ¿hándele? que se ha ido no si no 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 aquí no que juiciar que estén reprendados dentro del del ¿verdad? 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 y entonces me di cuenta que en una parte se narraba todo lo del grupo universal en otra parte todo lo de la creación en esta parte hay un credo sencillo que me dice pero si no hay capilla bien tan grande donde ya no te llegan entrando y lo voy a decir así necesitas cámaras muy potentes para poder hacer este experimento y pues obviamente hay un credólogo pero ya cuando vas a un control de la fortuna si te empiezas y ya empiezas a sacrificar otros elementos pero de entrada es lo que podes decir así lo voy a decir pero si lo ves así de que me enseñe el idioma que está representado en muchas de las ideas que me hacen en los reales es el que conozco la percepción del meteo y el clamatilismo es un concepto filosófico que desde la época prehispánica ya se está manifestando y que cuando llega el tiempo de la conquista pues como usted menciona están hasta cierto punto disfrazando esto claro pues esto es azul pues es azul en ese sentido entonces ellos estarían ya muy presentes ese concepto filosófico de los dioses o el dios o la dualidad en este concepto con este tipo de ideas importantes sobre esta interpretación y yo creo que de una manera muy modesta según mi pensamiento es que todavía está una plena evangelización una plena conquista religiosa en ese sentido ¿por qué? porque se manifiesta todavía en los pueblos originarios se manifiesta en sus culturas se manifiesta en, digamos, en la forma de hablar todavía afortunadamente se concentran con 68 lenguas de cuervos originarios eso es todo hay muchos ejemplos aquí de cómo suceden estas cosas y yo creo que hay muchos también en el pueblo hispánico yo a veces me sentí un poco paralelo como que había para el pueblo de México en la calle sí me he dedicado más a al chico de postular lo que sí hace el tema es que hay muchas casas prehispánicas que tenían comunicaciones religiosas pero que los cuales no entiendían esa comunicación religiosa porque en el mundo occidental es mucho religioso ¿cuál es? por ejemplo hay una parte donde las tardes sí dicen que el pueblo de Perón es un ritual religioso y luego lo que les dicen es y para que no se acuerden de una manera de lo que ya se les está opinando con ese sentido religioso o cuando dicen que el que antes este lugar donde la gente es un lugar religioso no lo prohíbe porque necesitan lugares de comercio o de distribución de productos etcétera no lo prohíbe pero sí son obviamente conscientes de que eso tiene una connotación religiosa entonces además de estos equívocos o las cosas que necesitaba para poderse dar a entender tenemos que contar las cosas que no van a persigan que podían tener connotaciones no cristianas y que por eso están por el pasado ¿no? está por ejemplo en el ejemplo de los quimibis son una especie como de puntitos donde ponían dos o tres cositas y eso es la psicóloga virtuoso entonces pues sí decían o sea los espíritus los encontramos como unos puntitos que luego traen escondidos por ahí o los traen en ciertos lugares hasta que alguien se da cuenta y dicen no es que si ponen tan bien totalmente totalmente entonces se dio su lanito y significa que lo está dorando por eso es que ponían los ídolos abajo de los ataques de las imágenes cristianas a veces es porque los ídolos como los entiendes sino a lo mejor un quimibis a lo mejor dos o tres elementos pero eso sí está por un momento la cincla dicen el paisaje muy de la zona porque no me acuerdo qué episodio ahí quieren recatar pero luego resulta que el hecho de poner un cerro ya significa que Dios o la nieto de un cerro ¿no? entonces hay mucho de eso que no lo prohíben y tanto porque no se dan cuenta que eso tiene ese proceso que se dice entonces también es donde digamos somos límites de la comprensión así como construyendo un espacio común es necesario que afirme que comparo que hay límites de la comprensión que pasaron completamente desapercibidos y seguramente hay cosas que todavía no aprendían porque los pueblos originarios actuales no sólo todavía han cerrado mucho de sus creencias sus sufres sus frases etcétera sino que también tienen cierta secrecidad con eso no a cualquiera le dicen qué cosas creen son necesarias seguro que hay mucho de eso gracias ¿alguna otra pregunta? ¿la agradezco? si no no me agradezco a la presencia doctora y preguntar en este sentido de todo lo que hemos planteado ¿qué sucedió en el momento? ¿un gran gusto o un libro de loco o para la relación de todo el espacio ¿hace el momento que sucedió en este sentido? sucedió prácticamente en el momento que fue mucha plaza con dos razones una estos niños que jugaban en el plan de loco que obviamente crecieron y preparan etcétera generalmente acompañaban a las nuevas expediciones entonces de las nuevas expediciones acceder a Monta de sube iban soldados efectivamente pero también una de las sacerdotes que eran los que abrieron el camino y generalmente llevaban a estos indígenas para los liberales intercambios sí entonces siempre no probablemente el vicio nero y el vicio que eran estos indígenas que ya estaban en la continia cristiana ya algunos ya sabían otras lenguas porque acostumbrados a decir que es el mario de México y es el náhuatl pero también están niños otros días más aguas etcétera muchos creyentes con lenguas perigadas del náhuatl lo cual permitía que hubiera cierta comunicación ya no era tan de cero sí a veces no pero si encontraban intérpretes o gente que sugiera algo de náhuatl que no podía sentir el cual pudieran hablar sí pero también más ocurre la gente en el centro en el lugar momento llegan con todos sin partidos con sus propias costumbres sus propios lugares y donde empezaron a hacer el trabajo ¿qué fue lo que les sucedió como más en torno a un niño? lo que lo que trataron de hacer es más de náhuatlizarlos sí por eso como muchos de los testes misionales en náhuatl nos podemos encontrar en todo el torno de lugares por ejemplo porque los náhuatlizados tenían como más náhuatlizados también recuerdan que cuando empezaron a votar era la exploración que se necesitaba la poquita de la comunicación como lo voy a llamar y luego se las sentaban en estos sentamientos traían siempre grupos de indígenas ya ya estabilizados ya estilizados para poder proceder a la congregación de estos pueblos del norte de manera más tarde entonces trae grandes grupos de Zacatecas hay municipios en Zacatecas que tienen una iglesia que se llama Plascal y Italia entonces ahí llegó un grupo de Zacatecas y a partir de ahí pues empiezan a invitar a los demás indígenas de la zona los empiezan a congregar en pueblos y a caminizarlos etcétera ¿no? entonces lo que sucede es que hay más una organización que otra cosa aunque sí hay estudios de otros libros norteños ¿sí? es bien interesante la biblioteca como se ha revelado tiene una tradición de textos de lenguas indígenas y me encuentras textos de misioneros en tu aboteco en Jackie ¿no? ¿qué se llama? ¿no? la palabra la palabra sí hay algunos que hay perdidos también hay algunos que perdieron la lengua norteña pero los textos conocen o son muy lentes perdidos en el espacio a mí me me da mucho la atención encontrarme cuatro o cinco de esos textos de lenguas digamos raras no tengan en la biblioteca como se ha revelado en la lista ¿sí? por eso ocurre ya la intervenida ocurre más la cartonatrización y la castilianización que el estudio de las lenguas indígenas del norte ¿sí? y ya con par con ayuda o con referencia en el centro pero también con ayuda tanto de los educados en los colegios religiosos como de los aliados de estas plantejas que ya habían específicamente de un largo entonces se da una situación muy parecida pero ya con mucha ayuda ya se va a poder hacer ¿alguien más? ¿cuentamos en los colegios de es donde estaban las comisiones y aquí en Zacatecas por eso se llama evangelizadora del norte porque aquí se formaron los que iban a evangelizar el norte si es que de hecho por ejemplo en Planalloco que está el colegio de Santa Cruz que es para indígenas también está el colegio de Santiago que es para misioneros entonces ahí se están formando nuevos misioneros también pero también se están formando indígenas recordemos que en un trono los indígenas no los eran en algunos se plantean la civilidad de empleo todo como muy pronto dicen no están bebés de la feo todavía no pueden ser sacerdotes pero si son un pilar indispensable de la evangelización entonces el caso de Guadalupe es más bien una escuela para misioneros no tanto para indígenas ya sabes que se les va a educar los indígenas pero es más para misioneros bueno ya no hay más intervenciones vamos a venir nuestra directora de su su voz que hay un gran a la procuradora de la un millón su constancia de participación doctora es un millón muy importante muchas gracias muchas felicidades un gusto de la de la doctora la purillo aquí en su la casa en su artículo para la familia de esta ciudad de Guadalupe es un buen escenario para hablar precisamente de este gran tema de los últimos años de la llegada de los gastos a la próxima semana realmente muchas felicidades a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo con todos los amigos que también nos busco ver sobre todo que pueden seguir esta transmisión a través del propio canal de televisión que tiene en la Universidad Autónoma de San Andrés y pues sin más quisiera agradecer a esta distancia a la maestra si se escucha bien, ¿verdad? por su participación en esta conferencia en este sitio que como bien han de investigar llamaron la Academia a un ser y bueno, es que me porque los estudios están a la llegada de los gastos españoles a la hora de semana muchas gracias Gracias.